Vámonos Búscate el ruido, tráete la guitarra Que este año yo no me quedo en casa Vamos a celebrar como en los tiempos de antes Hay que casar en casa y sin avisarme a nadie Vámonos, vámonos ya, que llegó la Navidad Vámonos a celebrar, que llegó la Navidad Llámate al cinconte, invita al calvito Dile que se vengan para Puerto Rico Tráete la enfermera, a Javier y a Huito Que la rumba buena, es en Puerto Rico Vámonos donde compa, que tiene roncañita Y tiene unas primas, que están bien bonitas Vámonos, vámonos ya, que llegó la Navidad Vámonos a celebrar, que llegó la Navidad Oye mi gente, porque este año tumbamos la casa Cogemos la calle y nos vamos para el Guayane Vámonos, vámonos ya, que llegó la Navidad ¡Vámonos ya, que llegó la Navidad! ¡Vámonos ya, que llegó la Navidad! Vámonos, vámonos a celebrar, no hay que volar la vida Voy y busco a mis amigos, que en la casa no me quedo más Vámonos, vámonos a celebrar, no hay que volar la vida Un arroz con habichuela y carne quizá mamá Vámonos, vámonos a celebrar, no hay que volar la vida Y si me emborracho, si me siento alegre, nos vemos en Colombia Traite a Requena, a Botero, a Juan Rubio, a Chiqui, a Alejo, a Jacón A Fabiana, a Mosquera, no hay que ver esta vaina Porque en Navidad yo pongo lecho y arroz tocandole Armamos la fiesta de aquí para allá y regresamos el lunes Porque en Navidad yo pongo lecho y lo voy pasando con un traguerro Armamos la fiesta de aquí para allá y es que yo en Puerto no la paso mejor porque En Puerto Rico, en Navidad es más bonito Armamos la fiesta de aquí para allá y regresamos el lunes Oye Broky, entonces le caemos encima al francés El año pasado yo me quedé encerrado Viendo televisión y es más carajo Vámonos, vámonos ya, que llegó la Navidad Vámonos a celebrar, que llegó la Navidad Oye papi, sírveme un gasolito ahí Fámonos a celebrar, que llegó la Navidad No, el solo de las fijas Vámonos, vámonos en Villan youtube Gracias por ver el video